Dos minutos pasan de las 7 de la mañana de este primer día del 2013. Vamos al encuentro de Adrián Saloña, que está en el Hospital La Gleice, para actualizar las cifras que ha dejado este año nuevo, los festejos por el año nuevo y el mal uso de pirotecnia. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días y feliz año para vos. Buen día, Melina, feliz año. Estamos aquí, como vos decías, en el Hospital La Gleice para averiguar cuántos heridos hubieron por los festejos de año nuevo. Lo que sabemos es que hubo 20 heridos, 3 con pronóstico reservado. Nosotros ya estamos con María Pesaresi, jefe de guardia del Hospital La Gleice. Bueno, doctora, buen año. Gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes por estar acá y feliz año para todos. Bueno, ¿cuántos heridos entonces nos puede ratificar que hubieron? ¿Cuántos con pronóstico reservado? Mirá, tuvimos a partir de las 12 de la noche alrededor de 20 heridos. La mayoría son menores, solo 3 adultos que están internados con pronóstico reservado que, bueno, tienen heridas más importantes. El resto, gracias a Dios, bueno, fueron heridas que no requirieron internación y cirugía. Pero la mayoría menores. Estas 3 personas que están internadas aquí en este centro de salud, ¿qué tipo de heridas tuvieron? Tuvieron heridas cortantes por pirotecnia. Les ha explotado bombas de estruendo y ese tipo de cosas en la cara. Y tuvieron quemaduras importantes, heridas en la cara, heridas en los ojos. Así que, bueno, requieren exploraciones y probablemente haya que suturarlos. ¿Cuánto tiempo se cree que van a estar estas 3 personas? Depende de la evolución de cada uno y lo que uno encuentre también cuando los opere. La magnitud de la herida. Así que, bueno, es reservado el pronóstico. Doctora, ¿todos adultos? Los 3 adultos. Recibimos un nenito de 3 años que fue mordido por un perro que lo derivamos al hospital de niños. Pero, bueno, en realidad no era por pirotecnia. Si bien la pirotecnia a veces a los perros los pone como locos y eso hace que, bueno, les cambie el humor y ocurran este tipo de cosas. Tuvimos dos heridos por mordedura de perros importantes. Uno, un nenito que, bueno, está internado en el Gutiérrez. A comparación de la Navidad o, si quiere, del año pasado, ¿aumentaron los heridos? A comparación de la Navidad del año pasado, los heridos fueron menores. A comparación de la Navidad de este año, fueron un poco más, una cantidad más importante. Pero sigue siendo menor que el año pasado y eso está bueno. Los padres que acompañan a los chicos o a los mismos adultos, ¿qué explicaciones le dan a ustedes que era pirotecnia que la han comprado ilegalmente? ¿Qué le decían? Muchos creen que es pirotecnia legal, pero, bueno, no es un tema que reconozcan en el momento. En realidad lo importante es que los chicos no estén usando pirotecnia solos. Y, bueno, los padres a veces no controlan eso y es un error, porque terminamos con estas cosas, ¿no? Lo que me decía usted, que no hay que autocurarse, ¿no? Esto es así. Y no, no. En caso de que tengan un accidente, ponerse una toalla en la cara y concurrir a un centro asistencial de mayor complejidad. Ellos lo van a derivar acá o venir directamente a este centro o al Santa Lucía, a algún hospital oftalmológico que tengan alta complejidad y puedan resolver el problema. No intentar curarse ellos mismos. Doctora, la última. ¿Cómo está preparado el hospital para asistir a estas personas? No, por suerte estamos bien preparados profesionalmente y con equipos y elementos para resolver cualquier tipo de urgencia. Bueno, muchas gracias y que tengan buen año. Al contrario, y esperemos, bueno, que todos sigan bien y que no haya más accidentes y que podamos jugar un año en paz todos. Así que gracias por estar acá y transmitirle a la gente esto. Que traten de cuidarse, ¿no? De no lastimarse. Bueno, María Pesaresi, la jefa de Guardia Melina del Hospital La Iglesia, que nos está acompañando en esta mañana. Reiteramos 20 heridos, 3 de consideración. Estas 3 personas adultas que están internadas entonces en este centro de salud, pero prácticamente todas las demás fueron atendidas rápidamente por este equipo de profesionales. Estaba repasando yo la información del saldo de heridos que había dejado el festejo de año nuevo del año pasado y efectivamente, como decía la doctora, ha disminuido y es considerable porque el año pasado hubo 30 heridos por mal uso de pirotecnia y ahora estamos hablando de 20. Así que evidentemente si vamos en este camino de creyente, me parece que el tema de la concientización y que la pirotecnia sea cara, por ejemplo, hace que haya cada vez, cada año, menos cantidad de heridos, lo cual es una excelente noticia, ¿no? Sí, y lo importante, Melina, los medios de comunicación, en este caso C5N, ayer también estuvo difundiendo y entrevistando a diferentes profesionales para que hablaran sobre cómo prevenirse de los fuegos artificiales, de la pirotecnia, comprar en lugares que realmente sean legales y no ilegales. Por eso es importante la palabra también de los médicos y enfermeros. Así es. Bueno, vamos a quedarnos allí, obviamente, para seguir de cerca la evolución de estos pacientes que quedan internados. Gracias, Adrián. Felicidades, feliz año y, por supuesto, la dicha de celebrarlo trabajando, ¿no? Gracias, Melina, igualmente. Y un saludo para todos los chicos del móvil. Se los mandamos, se los mandamos ahora. Bueno.